Toda la vida, desde que estaba esa escuela de baile cerca de tu casa, a los seis años, toda la vida interpretaste papeles de niña, pues obviamente la Chilindrina, la Mococha Pechocha, todos estos personajes. ¿Cómo fuese eso de un momento a otro? Voy a representar a una mujer ya en mis sesentas, mamá de un divorciado. ¿Cómo fue ese cambio? La verdad es que yo no me di cuenta que estaba cambiando. Y cuando me dijeron, vamos a ser un personaje que no es la Chilindrina, yo dije, ¿cómo? ¿Y la Chilindrina dónde va a quedar? Pues la Chilindrina se quedó en el recuerdo de todo el mundo y seguía haciendo mis shows. En el circo de la Chilindrina yo tenía mi espectáculo muy grande. ¿Y cómo resulta ahora ser mamá y que no tengo un espectáculo muy grande? Tengo un hijo muy grande que quiero muchísimo. Se los juro, yo tengo dos hijos, Verónica y Gabriel, y son más grandes que el personaje del señor Botero. Entonces yo a Botero lo adopté como hijo. Y para mí siempre va a ser mi hijo. Sin embargo, Toni, a veces cuando uno ve la obra, ve pedacitos por ahí, tú nos das esos regalitos del alma. Por ejemplo, vi un pedacito donde por ahí le decías a Armando, que es el personaje, le decías, Armando, papito, lindo, mi amor. A mí casi se me viene una lágrima recordando a Ramón Valdés, obviamente. De vez en cuando nos das ese regalito, ¿no? Claro que sí, porque la gente lo pide, la gente lo quiere. Quiere el llanto de la Chilindrina y también lo doy en un pedazo de la obra. ¡Oye cómo me muero! ¡Oye cómo me muero!